Hoy jugaré Eggworks por primera vez en mi vida, ganaré alguna partida. Vamos a jugar una partida, bueno es la primera partida que juego en mi vida, así que a ver qué tal me sale. Vale, voy a coger oro. Tengo cinco, vale, ahí está el aldeano, voy a coger bloques. A ver si tengo para alguno, Angel Debris, pues perfecto. Si tenemos para qué bloque eras, con qué mina eres, pues bueno, no lo sé. Pero es uno de los bloques más fuertes, si no es el más fuerte. Vale, vamos a cogerlo y vamos a proteger el huevo con este bloque que he puesto, este otro, este otro. Bueno, voy a ir poniendo los bloques y os los voy mostrando. Ok, voy a coger otra vez bloques, bueno, lo mismo, tenemos que poner cinco, pero me han roto el huevo. Me han roto el huevo, bueno, pues vamos a matarle. Nos han matado, pues así se juega una partida, hemos perdido. Vamos a proteger el bloque ya en la segunda partida. Vamos a protegerlo bien porque la última vez nos lo destruyeron ya que dejamos una parte descubierta. Ok, ya lo he cubierto. Vale. Voy a coger armas, bueno, voy a coger una espada de hierro de momento que está bastante bien. Voy a coger hierro. Voy a coger bloques. Y voy a coger hormigón naranja, lo pongo aquí por todo, lo pongo en cámara rápida. Vale. Voy a coger... Bueno, no voy a coger nada. Y me caigo. ¿Por qué me caigo? Soy tan nuf para construir y caerme. Bueno, voy a poner otra vez aquí los bloques. Ahora ya parece que el puente me sale bien. Hay una persona, el huevo ya está matado, o sea que ya no hay huevo aquí. Y... Lo matamos. Vale. Ahí hay otra persona que nos quiere matar, pero bueno, no nos va a matar. Al final, para destruir el Anciendebris, tienes que romper mucho el bloque y es muy difícil de todas formas romperlo. Ahí le vamos a intentar matar. ¿Nos mata? Nah, le matamos, le matamos, le matamos. Sí, le hemos matado. Vale. Otra vez el mismo, creo que es el mismo. Bueno, pues vamos a matarlo. Tiene una manzana de oro. Ahí, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Muérete ya. Muérete ya. Bien, no se murió. Nah, vamos a bajar. Bajar. Nah. Parece que no le matamos o nos mata o no lo sé. Ya me estoy agobiando. Ocho corazones, siete y medio, siete, seis y medio, siete y medio, seis. Nos va a matar, ¿eh? ¿Cómo sigamos así? ¿Cinco y medio? No, ¿eh? No, no se ha matado. Pero bueno, no nos ha matado el huevo, que eso es lo importante. Vale. Vamos a respawnear, vamos a matarlo, aunque con un pico de madera lo que pienso es un poco difícil. Nos está intentando destruir, pero bueno, es imposible al final. ¿La vamos a matar? No, pero ¿ya se ha puesto otra vez la manzana? Ladrón. Ladrón, que eres un ladrón, literal. Y un rata, un rata. Toma. 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 No me tengo ni que mover. Bueno, sí. Sí me muevo al final. Ahí, le mato, le mato, le mato, le mato. Y me mata. Claro, como él tiene armadura de diamante y se cree Dios ante mí, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, respawneamos y a escondidas nos vamos a coger una espada, una espada de piedra, que no es la gran cosa. Ok, vamos a coger una espada de piedra y vamos a matarle. ¿Vamos a matarle? Por rata. Te vamos a matar, o al menos lo vamos a intentar. Ahí, ahí, ahí. No, nos ha roto el huevo. Bueno, que él lo tiene roto también. Ahí, 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 ahí. Ahí. No, nos ha matado. Bueno, pues en la siguiente partida. Pues vamos a jugar otra partida, gente. Vale. Ok, ahora le vamos a jugar contra un sub, o una sub, llamada Freaks, ¿vale? Probablemente sea la mayor fan del canal. Y a ver, vamos a coger aquí espada de piedra. Otro estonce de hierro. A coger oro. Y a ver. Ponemos un bloque. Vale. Ok. Ahora ya que hemos puesto todos los bloques. Bloques. Vamos a coger casi un stack de hormigón y no sé por qué son 63 en vez de 64. Vamos a construir y vamos a ir a por Freaks. A ver, ¿eh? Y. Ok, gente. ¿Dónde está Freaks? Ah, está ahí, está ahí. La otra punta, ok. Pues vamos a construir más. Vale. Tiene un puente construido. Vamos a matarle. Le matamos. Rápido. Le rompemos el huevo. Y le volvemos a matar. Esperemos a que reinicie. O sea, que reviva. Y ya le matamos. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos. Ok. Ya tenemos todo cubierto. Esta es la siguiente partida. Que no lo había dicho. Ok. Vamos a... A una espada de piedra otra vez. Ah, no. Bueno, no la voy a coger. Un suro. Una espada de hierro. Y vamos a matarla. Aquí estamos, entre el huevo le vamos a matar. Y atrás estaba Freaks. ¿Cómo se esconde tan bien? Ahí, vamos. Le hemos matado. Ok, última partida. Vamos a matarle. Matamos el huevo. Y le matamos. Ya le tiramos. Y hemos ganado todas las partidas contra Freaks. Y bueno, desde aquí el vídeo. Vale, pues os ha gustado. Darle like, suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Adiós.